¿Pero cómo han traído ese? ¡Ya! Ya están dos muertos, ¿no? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué os pensabais que no sabía jugar al Counter Strike? Pues ahí tenéis la prueba, también se me da bastante bien el content. Bueno chicos, esto es un nuevo formato para el canal, aperturas de cajas en Skin Club. También os traeré algún gameplay que otro de Counter Strike. Si os mola, déjamelo en los comentarios que os parece. Pero antes de nada, quería mostraros Skin Club. Primero de todo, voy a hablaros del evento Dragon Strike. Por cada 5 dólares que gastéis en cajas batallas, recibiréis un punto que podréis gastar en la tienda. La tienda la mostraré por aquí. Donde podréis comprar boletos para sorteo, podréis comprar skins, bueno, literalmente cajas gratuitas donde podréis conseguir skins. Además de que entraréis en un ranking donde podréis ganar skins totalmente gratis. También paso a deciros de que tenéis un enlace en la descripción con el cual tendréis un 10% extra de depósito en todos vuestros depósitos. Tenéis muchísimos métodos de depósito como tarjeta de crédito, Trusly, que esto es transferencia bancaria, Zenk, Payment Wall, PayPal, podéis depositar en skins también y en criptomonedas. Tenéis muchísimos métodos de depósito y recordad con el enlace de la descripción tenéis un 10% extra de depósito. Y bueno, ¿qué depara este vídeo chicos? Pues este vídeo depara, hay que sacar un cuchillo, un cuchillo decente. No tengo cuchillo, pero tenemos que conseguir uno. Si no lo conseguimos en este vídeo, pues tendremos que conseguirlo en otro, pero queremos un cuchillo bastante top. Me gustan los carambitos y mi idea es ir a por un carambit Tiger Tooth. Perfecto. Así que vamos al lío. Vamos a abrir cajitas por aquí. Vamos a empezar con las cajas del evento. Vamos a abrir unas cuantas. Estas no las voy a abrir, pero las de los Razer sí vamos a abrir unas 4 o 5 cajitas. A ver qué nos toca. Bueno, me parece que pipas. Aquí hemos salido ripeando, lo vamos a dejar todo por aquí para después y vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. Las que me interesan a mí. Ah, hombre, a mí me interesan las Dragon estas, pero las Shaolin vamos a abrir también un par de Shaolin. Vamos a abrir 3 Shaolin a ver qué nos sale. O los guantes más, Mazuca. Bueno, pipas, hemos pillado pipas. Habéis visto por aquí que ha salido una caja gratis, vais ganando caja gratis conforme vayáis completando misiones. Aquí tenéis todas las misiones. Como podéis ver, participa en un sorteo por correo electrónico, suscríbete a las notificaciones, push y abre una caja de 2 dólares o más. Como veis por aquí, si completáis todas estas batallas, iréis consiguiendo skins y caja gratis. Así que mucho ojo con eso, eh. Ya tenemos por aquí una caja gratis. Vamos a abrirla a ver qué nos toca, para que veáis lo que toca. Hombre, obviamente conforme vayáis subiendo de nivel iréis consiguiendo cajas más top. Bueno, la buena Bison Urban. Bueno, vamos a lo que nos interesa, chicos. Lo que nos interesa son las cajitas del evento, las dragón. Las dragón y las otras. Vamos a abrir 3 dragones por aquí a ver qué nos sale. Y ahora iremos a los Juicy, a las aperturas tochas. Ojo, y el cuchillo ese, Moby te ha puesto malo. Bueno, 62 pavis, hemos invertido 90, hemos perdido un poquito, pero NP. Porque yo sé que ahora aquí, en las Jade, vamos a triunfar. Vamos a abrir 2. La verdad, quiero dejar unos 1.000 pavitos para el próximo vídeo. Quiero gastar unos 1.000. A ver si con esos 1.000 conseguimos llegar al Tiger Tooth. Lo veo complicado, pero vamos al lío. Ya tenemos por ahí otra cajita gratis. Let's go. Ojo, eh. Bueno, bueno. Pipas. Pipas, pipas, pipas para el pájaro. No ha salido muy profi. Después haremos unos grades a ver qué sacamos, pero de momento no va la cosa muy bien. Vamos a abrir la de Titanes. Vamos a abrir de esta cajita 3 cajitas, por ejemplo. Ojo, la Dragon Noir. Las Neon Noir, Dragon Noir. Neon Noir. Pipas por aquí también. Dejadme también en los comentarios qué cajas soleis abrir vosotros. Si conocéis la página. Si habéis abierto alguna caja top y os ha tocado algo bueno, dejádmelo saber porque me vendrían muy bien unos consejillos. Vamos a darle caña a esta. A ver si sacamos un cuchillo para hurra dearlo. Me parece a mí que está muy lejos el Tiger Tooth de nosotros. Ojo. Ojo, eh. Eso vale pasta, eh. ¡Oh, no! 1.600 pavos, loco. Ya tenemos un cuchillo. Ya tenemos un cuchillito por aquí. Con esto tenemos que tirar el Tiger. ¿Qué vale el Tiger? No lo he mirado, eh. Vale, lo tenemos por aquí. O sea, ya tenemos el cuchillo que queríamos. De todos modos, no tiene gracia sacarlo así. Yo quiero sacarlo con un upgrade bastante tocho. Así que este cuchillito, esta VP la vamos a dejar por aquí apartadita y ya veremos qué hacemos con ella, pero de momento vamos a seguir abriendo cajas. Todavía nos quedan 460 pavos y a ver qué sacamos. Vamos a abrir por aquí una Lady Luke. A ver qué sacamos. Asimov Star Trek. Yo creo que aquí recuperamos un poquito de billete. Bueno, y ganamos, eh. 232 pavos, eh. Let's go. Vamos a abrir la cajita free que tenemos. Siempre abrimos la cajita free. A ver qué vamos sacando. Y papá el pájaro. Venga, vamos a abrir una Top Battle de estas por aquí también. A ver qué sacamos. Tengo que decir que es muy tarde y no puedo chillar, pero la verdad que como me toque algo gordo, gordo, me vuelvo loco, eh. Oye, el bugui, eh. Aquí creo que ripeamos de lo lindo. Aquí hemos ripeado de lo lindo. Yo creo que cada tirada que pegamos, como estamos abriendo cajas tanto, estamos sacando cajitas de free todo el rato, tío. Nos quedan 100 pavis, eh. Y ahora le tiraremos a Lugrade y a las batallitas. Vámonos, el lío. Bueno, vamos a ir un poquito a Lugrade, ves que sacamos. Y después hacemos un par de batallitas, chicos. Vamos a tirar por aquí toda la ponzoña primero. 150 pavis de ponzoñita. Más quisiera de uno pillar esta ponzoñita, ya también te lo digo yo, eh. Pero bueno, vamos al lío, eh. Venga, vamos a tirarle un por cinco, chicos. Estos guantecitos, estos guapos. Vamos a ver si nos salen. Bueno, me parece a mí que... Que no hemos equivocado de lado. Por lo pronto estoy contento. Tenemos esta pedazo de AWP Fade que ya me ha dado el vídeo, chicos. Así que ya tenemos la AWP Fade que no ha dado el vídeo. Pero bueno, vamos a intentar sacar más patas. Hay que ser ambiciosos en la vida. Venga, vamos a tirarle un por dos aquí. Venga, un cuchillito. Esto es un survival knife Steinet. También quiero deciros, chicos. Si veo que los vídeos son muy apoyados, a partir del próximo vídeo intentaré traer un sorteo por vídeo. Pero tengo que ver que los vídeos son apoyados. Así que no olvidéis dejar un comentario, apoyar este vídeo con un pedazo de like y suscríbete si aún no estás suscrito. Vamos, lío. Este creo que se viene para la casa, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Este se viene, este se viene. Vamos. Este se viene. Este se viene. GG. GG. Ahora lo vamos a dejar por aquí de ladito y ahora vamos a tirarle a un Ugrade en condiciones, chicos. Vale, espérate. Vamos a poner por aquí... 1200 pavis por ahí. Una bayoneta Fade 25% casi, ¿eh? ¿Y qué decir? Izquierda o derecha. Yo digo derecha. Vámonos. Se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo qué hinchada, loco! ¡Menuda hinchada! La WP Fade y la bayoneta Fade. Ojo, nos faltan unos guantes Fade, ¿eh? Fade. Globes. Hay globes... ¡Oh! ¡Buah! Esto es mucha locura, ¿no? Esto es mucha locura, ¿no? ¡Uf! Aquí ya... Aquí ya es calentada, ¿eh? Aquí ya es calentada. Yo creo que para el próximo vídeo nos vamos a poner de meta a conseguir los guantes Fade. Y a ver si se puede hacer un inventario completamente Fade. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Un 12% ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿verdad? Así que de momento vamos a ir a por otra cosita porque esto es que ni de coña, ¿no? Nah, es que ni de coña. Sería muchísima suerte. Ojo, ¿eh? Pero la WP Fade que no ha salido en la caja y la bayoneta en el Ugrade ya hemos triunfado. Quiero probar las batallitas también, ¿eh? Vamos a probar las batallitas. Podemos crear una batallita nosotros. Vamos a meter una Exclusive y una Silver Bull. Hostia, esta caja es top, loco. En esta caja me saca yo de cuchillo lo que no está escrito, ¿eh? Venga, una batallita de 52 pavis. Uno versus uno. A ver si nos entran, chicos. Si no, le tiramos ahí una tiradita de bots. Oh, ojo. Hostia, menuda estampada en la otra, ¿eh? Hostia, menuda estampada, ¿eh? Y encima me gana. Vamos a dar otra vez. Otra, 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 otra. Me tiene que salir el cuchi a mí, ¿eh? Ojo, se viene. Se viene. Hostia, la WP. ¡Hala, chaval! Y le toca un cuchillo. No me jodas, bro. No me jodas. No me jodas que se ha hinchado. Le damos otra, ¿eh? Hostia, que ha triunfado, loco. Luego hago yo una batalla de esas y me sale un puro de un dólar, tío. Esperamos que gana esta. Hemos perdido dos, ¿eh? Ojo, se viene. Vamos. Esta es nuestra, ¿eh? Bueno. Bueno. Vamos ganando, ¿eh? ¿Cuchillo? ¿Cuchillo? Vamos. Cuchillito. Esta no la llevamos. Ya hemos recuperado al menos el billete de la otra, ¿eh? Chichi. Voy a crear otra batallita, ¿eh? Una batallita más. Vamos a darle una batallita más. Me está gustando esta batalla. Del tiri. Y no entran del tiri. Vámonos al lío. Madre mía, la de misiones que estamos completando, ¿eh? Cuchillito. Bueno. Ganamos. No ganamos mucho, pero bueno. Para perder, ganamos. Vamos a tirarle... No, no, no. Vamos a tirar a los grade, chicos. Con todo lo que hemos sacado. Tenemos por aquí... Un par de cositas. El cuchillo y ahora le tiramos a los grade ahí potente. Vamos a tirar un por cinco a la izquierda. Ahí está. Uf. Tampoco era derecha. Tampoco era derecha. Ahora vamos a ir poquito a poco con esta navaja damascu, ¿eh? Estaría... Estaría guapo sacarnos los guantes Fade. Estaría guapo. Vamos a ir a un por dos. Izquierda. Un por dos izquierda. O era derecha. Bueno, no nos vamos a quejar. Nos tenemos... Tenemos por aquí una WP Fade y una Bayonetta Fade. Yo creo que ya esto es el comienzo de una serie. Roast to Inventory Fade. Madre mía que bilingui tengo, chicos. Ya sabéis. 10% extra de depósito con el enlace que tenéis en la descripción. Si veo mucho apoyo en los vídeos. Será más fácil para mí. Para que nos puedan dar un sorteito por cada vídeo. Así que todo depende de vosotros, chicos. Dejad un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.